El mundo de Fallout está lleno de cosas maravillosas, hay bastantes detalles y se siente bastante bien andar por la naturaleza devastada, pero a veces hay una sensación de un vacío, como si esto pudiese ser mucho mejor, como si podríamos sentir esto de una manera más fuerte y real. Por eso les presento True Storms Wasteland Edition, este maravilloso mod cambia totalmente el sistema de clima de Fallout. El comportamiento del clima es único, tenemos texturas diferentes, muchas más partículas, nuevos efectos de sonido y otras cosas más que transforman completamente lo que vemos. Nieblas más densas, tormentas de polvo que te nublan la vista, tormentas de radiación más peligrosas que te harán pensar si de verdad vas a arriesgar la vida ahí fuera. Ahora, poned el vídeo en la mayor calidad posible y gozad del clima pesado. Aparte de tormentas, nos falta algo más en Fallout, hemos visto bastantes modificaciones del ambiente, seguramente os acordáis muy bien del paisaje verde que mostré en los anteriores episodios. Esta vez les traigo algo mejor. Les presento Fallout 4 Seasons Project, ahora podrás jugar en tu clima preferido o experimentar y probar las cuatro versiones diferentes, cuales representan muy bien la vida real. Tendrás una vibrante primavera donde las hojas y flores de los árboles vuelven a crecer de manera gradual, dando colorido de nuevo al paisaje después del invierno. Un paisaje perfecto que representa la juventud, el rejuvenecimiento, la renovación, la resurrección y el nuevo crecimiento. Un cálido verano en el cual podrás viajar a la playa para aprovechar el sol y gozar de la arena y el mar. En este mundo tan bonito que tenemos en Fallout, tendrás un colorido otoño en el cual las hojas de los árboles cambian su color verde por tonos ocres, hasta que se secan y caen ayudadas por el viento que sopla con mayor fuerza. Y por último, el pálido invierno, el cual se caracteriza con el frío. Aquí te recomiendo brigarte muy fuerte. El modo construcción de Fallout está muy bien, con la ayuda de varios mods se hace aún más entretenido y completo. Pero a veces pienso que le falta algo más, algo más de libertad para el jugador, ya que las casas son casi siempre iguales. ¿Qué pasa si no quiero vivir en una casa tradicional y quiero irme a vivir en algún búnker o una cápsula futurística? Por esta misma razón les presento Snap and Build, el cual permite justamente lo que decía, poder hacer búnkeres y cápsulas, las cuales nos van a servir como refugios. Las podremos utilizar como las casas tradicionales, en ellas podremos construir de la misma forma. Es más, esto debería de haberse añadido con el juego base, pero como ya lo había comentado tiempo atrás, seguramente los criadores esto lo han hecho por último. Y no han puesto todo su esfuerzo en el modo construcción, que es un modo que lo disfrutan muchos jugadores, yo incluido. No hay límites para la construcción con Snap and Build, lo único que te podría limitar es tu imaginación. Tenemos bastante decoración, pero falta algo, ¿no creéis? Sí, nos faltan cuadros. Les presento Pin Up Better Pictures, se trata de un conjunto de unos cuadros mejores que son bastante inmersos, ya que incluyen pinups y unos cuantos anuncios de la Nuka Cola. Creo que me pasaré horas mirando estos cuadros, me encanta el arte. Las imágenes de Pin Up no se consideran pornográficas, aunque están censuradas en unos países, y seguramente sabéis en los cuales. Son censuradas en su mayoría en países islámicos. Ya sé cuáles países no debo visitar, ya que este arte es simplemente hermoso. Vale, tenemos unos cuantos muebles, los cuadros están en la pared, pero joder, nos falta algo más. ¿Dónde demonios pondré mi colección de armas? Guardarlas en un contenedor sería una mala idea. No quiero esconderlas, quiero presumir de ellas. Que cuando vendrá Preston Garvey, pensará dos veces antes de pedirme ayuda con los asentamientos. Les presento Functional Weapon Racks. Ahora podremos colgar nuestras armas en estos tableros que se cuelgan en la pared. Joder, ahora sí que estoy contento. Tenemos ya muchísimos mods para cambiar totalmente los rasgos de nuestro personaje. Actualmente podemos cambiar el color de los ojos de una forma más profunda, tener varios estilos de pelo, cambiar el tipo de piel, que nos da más brillo o un efecto mojado. Pero han creado una cosa cien mil veces mejor. Les presento Calientes Beautiful Bodies Enhancer. Alabado seas caliente por tu esfuerzo. Eres el dios que simboliza la curvatura perfecta de una mujer. Y bueno, la fantasía de muchos de los varones que gracias a ti doblan las ventas de los Kleenex. Este mod abreviado como CBBE nos permite personalizar el cuerpo a una manera extrema. Podemos cambiar todo nuestro gusto. No hay límites. Podremos hacer una modificación completa de los hombros, pechos, axilas, senos, areolas, pezones, el abdomen, ombligo, piernas y bla bla bla. Que podría seguir bastante con esto. Vamos, que podemos cambiar todo todito del cuerpo de una mujer. Eres un salido. Un puto pervertido. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Que no es normal. ¿Me podrías pasar el enlace del mod y ayudarme a instalarlo? Bueno chicos y chicas, esto es todo por hoy. Espero que les gustó. Si podéis, dejad un like, un comentario. Espero que lo habéis celebrado bien este video. Gracias. 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 Gracias.